Esta canción que viene ahora, es una canción, esta carta me llegó hoy, voy a tratar de leerla, porque es más, es muy difícil, pero es el tema de la canción, básicamente. Tómelo hoy, ahora mismo lo acabo de rezar. Es un señor que compró, señor Luis, compró boleto para venir aquí a este show con su esposa. Esta semana cumplían o cumplen 17 años de casado, y la señora falleció. Y entonces él me pidió... Sabía que me iba a pasar también. Pero, bueno, amor y control. ¡Gracias! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una situación familiar, de la que nos enteramos, al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Oh, oh 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 oh, oh oh oh. Oh, oh 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 oh. Oh, oh 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 oh. Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar ¿Qué deseamos para ustedes? Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba en sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Manten amor y control Siempre ante la pena Caminando la esperanza Caminando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control Amor y control Amor y control Para la señora Ivy De parte del señor Muí de Puerto Rico